En este vídeo vamos a hablar de la emotiva revelación de Messi y Maradona que ha dejado a todo el mundo del fútbol sorprendido. Veremos también las declaraciones de Pochettino sobre Messi y la controversia que ha habido en las últimas semanas sobre el poco tiempo que ha estado en París hasta ahora. Y veremos también el brutal mensaje que ha dejado Sergio Ramos en redes sociales. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y las grandes estrellas del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de una revelación de Leo Messi y de Diego Armando Maradona. Tanto Maradona como Messi forman parte de la lista de los mejores jugadores del fútbol de todos los tiempos. Para Argentina eso implica un orgullo grande y también derivó en que la relación entre ambos sea especial. Ambos compartieron muchos momentos juntos y ahora y ahora. Un protagonista que conoce muy bien a ambos soltó una emocionante revelación que hizo estallar la nostalgia de todos. ¡No tengo dudas! Héctor Enrique se animó a contar cómo hubiera reaccionado Diego al título en la Copa América. Hubiera estado feliz de la vida sobre todo por el amor que le tenía a Leo. Sin dudas era su nene mimado. Yo lo conocí mucho a Diego y le brillaban los ojos cada vez que Messi agarraba la pelota. Él quedaba maravillado de las cosas que hacía. Se dijeron muchas cosas pero Diego quería a la selección que le fuera bien siempre, esté él o no y siempre amó a los buenos jugadores. Así lo agregó y dijo ¿y cómo no iba a amar a uno que se parece bastante a él? Ahora se me viene a la cabeza una vez durante el Mundial 2010 que Leo estaba tirando tiros libres en un entrenamiento y él se acercó con mucho respeto y le dijo te conviene poner el pie así, esto, aquello. Siguió el negro y soltó tuvieron una relación de mucho respeto. No tengo dudas que Diego amó a Messi, se acercaba y lo abrazaba como yo a mis hijos. Le tenía un amor como si fuera su hijo. El histórico mediocampista de la selección argentina también mencionó a Rodrigo de Paul porque reveló que muchos los ven parecidos. Todos me dicen que de Paul se parece y me pone contento porque me gusta como juega. Tiene mucho despliegue físico, buen manejo de pelota, mete esos pases que lastiman, llega a posición de gol y marca. Si me comparan con él, yo feliz de la vida. Espero que él también esté contento. Sobre Messi, el negro solo tuvo elogios y dijo lo veo mucho más líder que antes, cuando creo que dejaba el liderazgo en otros. Hoy es el líder total, dentro y fuera del campo de juego. Me encanta verlo así, siempre fue y será un monstruo, pero hoy lo veo más completo. Mirarle la cara a Diego contagiaba y creo que hoy mirarlo a Leo también. A mí me recuerda a Diego, lo veo líder, solidario y ya no agacha tanto la cabeza. Como si fuera un hijo, así lo asegura Héctor Enrique, trataba Maradona a Leo Messi cuando el pelusa era entrenador de la selección. Vamos ahora a hablar de otro entrenador, en este caso de Mauricio Pochettino y el deseo de poder contar más con Leo a partir de ahora en el Paris Saint-Germain. La agenda de Lionel Messi, las molestias físicas que sufrió desde su llegada al Paris Saint-Germain y las reiteradas convocatorias a la selección, se convirtieron prácticamente en un tema de estado en el conjunto parisino luego del reclamo público de Leonardo, director deportivo y Mauricio Pochettino. No queda ajeno a eso, por eso nos sorprendió cuando este viernes, previo al partido frente al Nantes, al entrenador argentino le consultaron justamente si le entusiasmaba la posibilidad de tener a Leo más tiempo a disposición luego de lo que fue la última fecha FIFA, sin embargo, en plena pregunta Pochettino lo cortó y aclaró no. A finales de enero hay dos partidos de eliminatorias en Sudamérica. También aviso, para que estén al tanto, que está la Copa África en enero. Y en la misma línea continuó diciendo no será muy diferente a lo que venimos teniendo hasta ahora, porque al final ahora tenemos cuatro semanas competitivas con nueve partidos, después tendremos el parón de Navidad y retornaremos otra vez rápido con Alicuno, yéndonos una semana a Qatar y luego nuevamente el parón internacional que se viene. Para cerrar su idea agregó lo siguiente, trataremos de organizarnos y adaptarnos a las circunstancias que son, pero no hay ni más ni menos, es la misma situación desde el principio de temporada, y después de febrero que tiene 28 días no más, es un mes corto. En conferencia el director técnico se refirió a las personas que rodean a los futbolistas, y protagonizó una divertida frase que dio que hablar cuando le consultaron si estaba de acuerdo con Mino Rayola, quien aseguró que Donnarumma terminará siendo el arquero titular del PSG y dijo lo siguiente, los que rodean a los jugadores siempre piensan que su jugador es el mejor y que debe jugar, incluso en los centros de formación es lo mismo, mi esposa también piensa que soy el mejor entrenador del mundo, le digo que no, que no lo es. Y cerró diciendo, sin embargo, somos los primeros en sentir empatía por quienes nos rodean, porque pueden sufrir, y a nosotros tampoco nos gusta ver sufrir a nuestros seres queridos. El entorno a menudo hace que el jugador crea que solo tiene derechos y no obligaciones, cuando el equilibrio no es correcto, ahí es donde comienza a torcerse. Por tanto, Pochettino, muy claro en sus declaraciones, no cree que vaya a cambiar mucho la cosa, y van a seguir habiendo, por supuesto, parones de selecciones nacionales. Vamos a hablar ahora del mensaje que ha dejado Ramos en redes sociales, que ha dejado a todos sorprendidos. Pese a que se especuló con que Sergio Ramos podría volver este fin de semana a los terrenos de juego por primera vez desde mayo, finalmente el central no pudo reaparecer, lejos de ser pesimista, el Camero mandó un mensaje en redes sociales en el que se mostró con ganas de volver cuanto antes al verde y poder hacer lo que más le gusta, sumando entrenamientos con el grupo y cada día encontrándome mejor. Horas después, el ex del Real Madrid volvió a ser noticia en su Instagram personal en el que publicó una story con un incógnito mensaje Los pájaros acaban cayendo, escribió. A dicha frase lo acompañó una foto del propio futbolista y la canción de I am wrong de Nico and Vince. Luego también subió imágenes con el resto de sus compañeros en el entrenamiento, lo dijimos en un vídeo anterior. Y es que aquí podéis ver precisamente la story de Sergio Ramos en Instagram Los pájaros acaban cayendo y aquí podéis ver el gesto del andaluz. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!